Ok, ha llegado el momento de hablar de Serafina para completar a la trinidad, pero en este caso Serafina es un caballero de control que también puede tener ciertas funciones de soporte que tenemos que comentar, así que agarren lápiz y papel porque esta puede ser tal vez de las tres unidades la más enredada de todas, así que empecemos. Serafina Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, cuando ella lanza el famoso aguacho, cuando ella lanza el ataque de la ola, ella gana velocidad, pero al resto del equipo le da una porción de lo que gana. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la tech, por así decirlo, cuando hay una pelea de Serafina? Más allá de solamente lanzar mar de coral, que se ve mucha gente que solo lo spamea y cierra los ojos, lo cual es un error, es también importante entender que si tú llegas a lanzar todas las habilidades, absolutamente todo lo que gana Serafina se lo entrega a sus aliados. ¿Qué significa esto? Que ya no es una porción de lo que ella va ganando, lo que le va a entregar a los aliados, sino absolutamente todo. Y no es poca cosa. Para que se hagan una idea, nada más por poner mar de coral, ella gana defensa física y cósmica en 260 puntos. Esto es un montón realmente. Y si claro, lo compartimos con todos nuestros aliados y en la siguiente ronda ponemos un mar de coral, por ejemplo, que lo que va a lograr en este caso es reducir el daño un 12% y encima va a empezar a jugar con situaciones de curar vida, porque también esta señora cura no solamente con el mar de coral, sino también con la ola, pues vamos a tener muchísima más supervivencia que antes. De hecho, Serafina puede ir muy bien también con Partita, se ve mucho en el equipo este que se juega también con Ofiuco, pero es que ella también da el famoso reflejo de daño. El reflejo de daño de Continente Perdido se aumenta en un 20%. Claro, aquí nos dice cuánto va a empezar a dar de cada una de las cosas que va ganando según sus habilidades. Por ejemplo, con tres variaciones va a entregar el 60% de lo que ella está ganando y con las 5 va a entregar el 100%, haciendo que tengan 20% de reflejo absolutamente todos. No es poca cosa de nuevo, esto es muy importante tomarlo en cuenta y esto sería la explicación corta de lo que ya hemos visto en su momento en la guía. Sin embargo, hay un gran problema con Serafina que debemos tomar en cuenta y que no es algo nuevo, pero resalta mucho más fuerte que con los Size Boys y es el tema del bendito congelamiento. A ver, vamos a explicar un poco esto. El congelamiento en Serafina, a diferencia de todos los otros, tiene que ver precisamente con cada uno de sus ataques. En un pasado, cuando salió Serafina, esto no estaba bien explicado y, por ejemplo, cuando ella lanzaba el ataque este del reino del agua que emana, no se sabía si aumentar las probabilidades hacía que ella pueda congelar. Y tampoco se sabía, por ejemplo, que si valía la pena el básico que podía aumentar también las probabilidades. De hecho, tampoco se sabía si el abismo de tormenta a la hora de aumentar las probabilidades rebotaba más y nada más. Claro, a día de hoy ya podemos decir que absolutamente todos los ataques de esta señora, una vez ejecuta algunas de sus habilidades, generalmente es el agua cuando estás contra un brillo, empieza a congelar cualquier daño. Incluso el de cuando pones el continente perdido y se hace el daño al final, mejor dicho, en el inicio del movimiento del oponente, después de que hace su básico y se ejecute el daño, ese daño también puede congelar si es que ella ya lanzó alguna de sus habilidades, así sea de forma pasiva. Entonces, aquí viene la gran duda de Serafina. ¿Cómo coño hacemos para congelar y para no congelarnos? Voy a explicar básicamente cómo funciona esto, pero la respuesta corta es que no se puede garantizar. Lo único que vamos a poder lograr es tener las monedas a nuestro lado. Todos vamos a lanzar una moneda cuando jugamos con Serafina y en este caso lo que vamos a intentar hacer es que la mayor cantidad de monedas estén a nuestro favor. No se puede hacer más, no se puede apelar a todo esto. Primero, la regla de fuego. Así tú tengas 300% de resistencia a los daños, jamás vas a tener un 100%. De hecho, existe una forma exponencial de explicar esto. Si tú tienes un 100% de resistencia de daño, a la probabilidad final que va a tener el oponente, se le va a reducir el 50%. Pero es que si tienes 200% no se le va a reducir el 100%, se le va a reducir un porcentaje proporcional. Entonces, como resultado, cuando Serafina lanza la ola y se la lanza a 6 unidades vivas y ya activó alguna habilidad, en cada una de estas unidades vivas del oponente, o de las tuyas si es que recibes el ataque, el juego va a decir, ok, cuánto tenemos de probabilidad y cuánto tiene de resistencia el oponente. Vamos a explicarlo un poquito. Por ejemplo, esta es una Serafina que lo ha sacrificado todo para tener mucha probabilidad. Estamos en casi 154 de probabilidad. Y entonces, ¿se acuerdan que les dije que con 100% esto se reduce a la mitad? Pues vamos a intentar calcular esto tomando en cuenta el básico. El básico nos da un 30% adicional. Entonces, como resultado, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un 154 de probabilidad más 30 que nos da el básico. Ok, nos quedamos con este número entonces 184. A estos 184 vamos a empezar a ver cuánto de probabilidad tiene Serafina de congelar después de la primera vez. Entonces, por ejemplo, el impulso azul, que es el básico, nos decía que nos daba 30%. Y después nos dice, cuando Serafina activa una variación de resonancia divina, es decir, cualquiera de las habilidades, los aliados van a tener el 30% de los atributos de resonancia. Tiene un 20% de probabilidad de causar congelamiento, más la probabilidad de infringir estado. Cuando infringe daño, se acabó, no hay más. Entonces, esto que nos dice, el 20% del 184%, que es lo que yo he conseguido con, por ejemplo, el básico, y nada más la probabilidad de infringir estado que le he estado consiguiendo, vamos a tener, para que nos hagamos a una idea, el 184% por el 0.20, que en realidad es lo que estamos haciendo, es sacarle el 184 al 20%. Entonces, tenemos como resultado real, que nosotros le damos, por lo que hemos conseguido en los cosmos, solamente, entre muchas comillas, 36.8%. Esto lo sumamos al 20% base que nos da el propio juego, y tenemos el mágico número de 56.8%. Esta sería la probabilidad real, tomando en cuenta que este 58, o perdón, 56.8, vamos a dejarlo en 57, redondeando un poco para no estar con números imprecisos, este 57% en realidad, lo que va a significar es que cuando se lanza el ataque, en cada una de las unidades que tiene el oponente, que en este caso, digamos que todos, esto es una locura lo que estoy diciendo, pero digamos que todos tienen un 100% de resistencia de estado, en un hecho que nadie puede creer, también te digo, pues tendríamos un 28.5% de probabilidad de congelar a cada uno. Claro, ahora pongámonos a pensar, en cada una de las propias, de los propios oponentes, en cada una de sus unidades, para que más o menos nos hagamos a una idea, vamos a lanzar 100 monedas, y de esas 100 monedas, 28 monedas pueden salir que se congela, puede salir cara, que digamos significa que se congela, entonces, se lanzan las 100 monedas, y el juego aleatoriamente va a coger una de esas monedas, y va a ver ese resultado, evidentemente hay más probabilidades de que el juego agarre una moneda, en la cual el oponente no se congela, porque de nuevo, es el 28.5, pero existe la probabilidad de que el oponente se congele, porque el juego puede sacar la moneda a nuestro favor, ok, entonces, mientras más unidades haya, se supone, en la teoría, que es más probable que se congelen, porque claro, si hay 6, y con cada una vamos a lanzar una moneda, en cada una existe esta probabilidad, ahora, entonces algunos me van a decir, Isoca, está bien lo que explicas, pero me ha pasado que quedan dos unidades en el campo, y viene Serafina, y lanza el torbellino, y nos rebota cada vez, y se terminan congelando los dos, pues esto sucede, porque el propio juego nos dice, en el abismo, que este puede rebotar 4 veces, y cada vez, según la probabilidad, puede rebotar más veces, en un total de 8, es decir, del doble de lo normal, pero, ¿se acuerdan lo que les dije, cuando estábamos comentando, que cualquier tipo de daño, tiene un 20% de probabilidad? significa que cada remolino, en realidad, tiene, escuchen bien esto, un 28.5% de congelar, con cada daño que hace, o sea, esto significa, que vamos a lanzar las 100 monedas, la podemos lanzar, como mínimo, 4 veces, sobre 2 unidades, esto significa, que, básicamente, tenemos la misma probabilidad, si lanzamos el ataque, frente a 4 unidades, como cuando les expliqué, que se iba a lanzar la moneda, tantas veces, cuando habían 6 vivos, pues en este caso, estamos hablando de 4, pero, esto solamente, si no tenemos suerte, y se dejan de lanzar, torbellinos, pero claro, si seguimos leyendo, por ejemplo, nos dice que esto puede rebotar, hasta 8 veces, si calculamos, en los números, que habíamos dicho, por ejemplo, en esta señora Serafina, que tiene un montón de probabilidad, este es 154% más el 30 por el básico, que son al final 184, si nosotros se lo sacamos al 60%, estamos hablando de 110.4, es decir, sumado a la probabilidad base, estamos hablando de 170% de probabilidad, de rebotar 8 veces, o sea, 4 más, y en cada una de ellas, vamos a lanzar nuevamente la moneda, por eso, en parte, es importante, subir la probabilidad de esta señora, por también la cantidad de torbellinos, y con cada uno, lanzar las 100 monedas, que vamos a tener, esto es algo muy relevante, con la señora Serafina, y entonces, empiezan las especulaciones, necesitamos una Serafina, que tenga resistencia de estado, es decir, vamos a hacer que el oponente, lance las menos monedas a su favor, o nos volvemos locos, y sacrificamos precisamente, esa resistencia, para buscar probabilidades, en realidad, dentro de los testeos, que yo he tenido, esta es la mejor Serafina, que he conseguido, una que está, repleta de probabilidades, y si, el oponente me puede congelar, pero es que yo también, y de hecho, las probabilidades, me acompañan, lo único, que más o menos, podría servir aquí, es en lugar de tener, en este caso, velocidades por el loto, jugar con carta, que carta, al final del día, me está dando, el tema de las resistencias, de estado, y en este caso, si nos ponemos a calcular, este nos da 13.2, y este nos da también 13.2, la diferencia aquí, es que, acompañar con un poco de velocidad, y sobre todo, los puntos de salud, al final, es mucho más beneficioso, por ejemplo, tener 3 de carta, me va a dar 10%, mientras que, tener 3 de loto, me va a dar más de 15% de puntos de salud, lo cual se traduce en supervivencia, que al final del día, también se agradece, entonces, en conclusión, con el tema de las probabilidades, vale armarla, veloz, y con mucha, esto, con poca, mejor dicho, probabilidad de infringir estado, es válido, pero recordemos, la cantidad de monedas, que vamos a lanzar, se entiende la velocidad, en serafina, intentando controlar a otra, o obligar al oponente, a que esconda algo, que no debería esconder, para que no sea controlado, se entiende perfectamente, pero también es importante, entender, en qué alineación, vamos a estar, si vamos a estar, por ejemplo, jugando con caín, no tiene sentido, esta velocidad, porque ella encima, va a ganar velocidad, conforme va avanzando la partida, ya hemos explicado, como encima, vamos más allá, ella le va a dar velocidad, a todo tu equipo, lo cual hace que, se ponga una cierta vara, a la hora de calcular, cuánta velocidad, vamos a jugar, en los otros caballeros, también, si esto lo sumas, con que estás jugando, con Hashun, o que estás, por ejemplo, jugando con caín, la situación se hace, todavía más complicada, claro, muchos han empezado, a jugar, quimera, por ejemplo, en el señor, afrodita divino, para precisamente, quitarte velocidad, pero, si le vamos a estar, dando velocidad, a las otras unidades, no tendría mucho sentido, a la hora de calcular, la estrategia, según lo que estás jugando, de nuevo, esto no significa, que vamos a garantizar, el congelar, o vamos a garantizar, no congelar, lo único, cierto aquí, es que, lo máximo, que podemos hacer, es que las monedas, estén, a nuestro favor, lanzándolas, precisamente, por las probabilidades, ahora, existe formas, de sobrellevar esto, pues, si, hemos calculado, que en realidad, Serafina, no es, que sea una máquina, de congelar, o al menos, las probabilidades, para congelar, no la acompañan, lo que lo acompaña, es la cantidad de ataques, que se hacen por ronda, entonces, alguna salida, que he estado testeando, y también me ha dado resultados, aunque de momento, estoy jugando, más al aguante, con Ofiuco, es jugar, con el cosmos, aunque no muchos, lo han subido, y entiendo, que es un cosmos, que no se puede conseguir, de manera normal, he estado jugándolo, un tiempo con sombra frágil, que además, nos da defensas, y la verdad, que no me ha dado malos resultados, y de momento, incluso, tengo algunos con velocidad, que son buenos, realmente, mira, no están bloqueados, venga, para que no les dé ansiedad, que he visto varios, que dicen que les da ansiedad, vale, entonces, con velocidades y curación, o puntos de salud, para Ofiuco, no viene nada mal, estamos hablando, de un 8.8%, por cada uno de ellos, claro, en total, estamos hablando, de 26%, por tener los tres del tipo, estamos hablando, de 15% adicional, estamos hablando, de 41.4%, si este señor, ya está en 100%, casi 150, es bastante alto, evidentemente, también depende, si podemos encontrar, subatributos, de resistencia de estado, según nuestra propia estrategia, eso es algo, que también se agradece, esta es la única forma, no existe otra, entonces, si vamos a jugar, con la situación, a nuestro favor, este argumento, de decir, tuve mala suerte, mi serafina, no congeló, ya depende también, de tu armado, evidentemente, es mala suerte, porque has lanzado, la moneda, y todo se reduce, a eso, porque has decidido, jugar con serafina, pero también es verdad, que hay que ver, cuánto de probabilidad, tienes para afirmar, si realmente, ha sido suerte, o no, esto es, lo que hay detrás, de serafina, y el bendito congelar, y también, con el tema, de cómo vas ganando habilidades, para ella, hemos incluso visto, que ella puede curar, dato curioso, si a alguien le sirve, las curaciones escalan, a la hora, de por ejemplo, recibir los daños, en el mar de coral, o cuando lanza la ola, y entonces, yo he empezado, a buscarle, algo de curación, en algunos de los cosmos, que he conseguido, incluso en las inscripciones, lo cual, no es algo descabellado, de hecho, he llegado, a testear serafinas, con más curación, que otra cosa, y si que se siente, pero la realidad, es que, en el ataque, ella también gana, pues, este tipo de curaciones, no es solamente, con la curación, sino también, con el ataque, algo similar, a lo que hace, por ejemplo, el señor Hypnos, aunque con Hypnos, es ataque físico, para que se entienda, ok, sin más que agregar, cualquier dudo, comentario, de la bendita serafina, déjenmelo abajo, en los comentarios, valga la redundancia, y, ojo, esto es muy importante, también, que se tome en cuenta, en el caso, de serafina, muchas personas, deciden ponerla, en el mixer, no es porque sea, una señora violenta, sino porque, está demostrado, que más tiempo, en el campo, hace más fastidiosa, a la doña, y esto incluso, se aplica, a pesar de, por ejemplo, a lón, a lón de los cambas, fastidia bastante, a Thanatos, pero, serafina, basta que se mueva una vez, pongo un básico, y así solamente, lance una ola, esa ola, ya puede congelar, y eso es, lo que realmente, da el dolor de cabeza, en serafina, sin más que agregar, de nuevo, nos vemos en la próxima, saluditos, a Nichi, que como sabemos, es nuestro, editor de confianza, y sin más que agregar, nos vemos, en el siguiente video, adiós.